Hola amigos, en la continuación del curso AutoCAD, curso desde cero, aprende en tu casa Trabajaremos en el día de hoy con las herramientas de dibujo de AutoCAD Las prácticas serán la creación de línea Te invito a suscribirte para que reciba este curso totalmente gratis También que vea las entregas anteriores Para que te familiarice con este curso Hoy trabajaremos con la creación de objeto Y barras de herramientas de dibujo Primero, creación de objeto Las herramientas de dibujo de AutoCAD Permiten la creación de objetos tan sencillo Como una línea o un círculo O tan complejo como las curvas, la éplices O los sombreados asociativos Por regla general El dibujo de objeto se lleva a cabo Primero, mediante la especificación de punto Haciendo uso del dispositivo señalador Segundo, indicando los valores de las coordenadas Pertinente en la línea de comando Y tercero, utilizando la barra de herramienta de dibujo Que se encuentra en la barra de herramienta Y es una de las más útiles Y que a continuación explicaremos Barra de herramienta del dibujo La barra de herramienta de dibujo Es una de las barras flotantes Que AutoCAD abre por defecto al iniciar el programa En caso de que no estés visible O de que cualquier barra no esté visible Se hace operativa Yendo al menú Bell Seleccionamos Barra de herramienta Se abrirá el cuadro de diálogo Barra de herramienta Se selecciona la barra deseada Y por último Se pulsa cerrar Con esta acción Se incluirá la barra de herramienta En la pantalla principal de AutoCAD Dibujar líneas en AutoCAD Las líneas en AutoCAD Pueden realizarse de varias maneras Primero Utilizando los comandos Segundo Utilizando el teclado y el mouse Mediante la especificación de puntos Llamada orden rápida Y tercero Utilizando el teclado Y la asignación de coordenadas Es bueno recordar Que una línea puede contar De un segmento O de una serie de segmentos conectados Aunque cada segmento Se considera un objeto De línea independiente El empleo de líneas sencilla Está especialmente indicado Para editar segmentos individuales Se puede cerrar Una secuencia de línea Para que el primero Y el último segmento Se unan Y formen un bucle cerrado Caso que explicaremos En la práctica Ahora Dibujaremos líneas Utilizando Los tres métodos Descriptos Anteriormente Primer método Utilizando Los comandos Con nuestro programa De AutoCAD Inicializado Procederemos A ejecutar El comando Línea Que aparece En nuestra pantalla Precisamos El primer punto Hacer clic Sobre el primer punto De la recta O en la línea De comando Aparece Mire debajo Precise el primer punto Siguiente Entre paréntesis Cerrar O deshacer Hacer clic Sobre el segundo punto De la recta Por defecto Se encadena En línea Hasta que se finalice El comando O puede pulsar Escape Para finalizar El comando También Puede finalizar Con Enter O la barra Espaciadora O la opción Cerrar También puede cerrar Estas líneas Escribiendo C Y pulsando Enter El segundo método Utilizado Es El uso Del teclado Y el mouse Mediante la especificación De punto También llamada Orden rápida Con nuestro teclado Escribiremos La orden L Y aparecerá Por último Le damos A cerrar O pulsamos C Para cerrar El bucle De esta forma Habremos creado Una figura Utilizando Los comandos Utilizando Perdón El teclado De nuestra computadora Y asignándole Y asignándole Las características Que necesitamos El dibujo Es decir El ángulo La dirección Positiva O negativa De la línea Por último Si durante Realizas Si realizar un dibujo Comete algún error Podemos Seleccionar Nuestro dibujo Para borrar Una sesión De él O borrarlo Completo Mediante La siguiente acción Si quieres Seleccionar Un objeto Puso sobre él Con el botón Izquierdo O bien Hago un Recuadro De izquierda A derecha Que lo contenga Todo Si hago Recuadro De derecha A izquierda Simplemente Con tocar El objeto Se seleccionará Si quiero Borrar Simplemente Lo selecciono Y le doy La tecla Suprimir Para cancelar Una orden Pulso La tecla Escape Se puede ver En el cuadro De orden De abajo Que efectivamente Se ha cancelado Es muy importante Estar pendiente Constantemente De lo que ponemos En el cuadro De orden Para saber Si está Una orden Activa O no Si aparece La palabra Comando Comand Significa Que no tenemos Ninguna orden Seleccionada Para poder Cerrar AutoCAD Es importante No tener Ninguna Orden Activa A continuación Dejaré Un pequeño ejercicio O práctica Utilizando El método De coordenadas Rectangulares Relativas Y angulares Relativas Para que lo vayas Realizando En tu casa El objetivo De este ejercicio Es que te familiarice Con el programa Y aprenda A utilizar El método Del teclado Y las órdenes Directas Impartidas En AutoCAD Mediante De las intrusiones Al finalizar Dejaré El dibujo De como debe De quedar Con estas órdenes Que le hemos dado Como ven Línea Y otros Otras leyendas En este caso Pulsamos Enter Podemos Hacer Líneas Con la orden Rápida En el cuadro De órdenes De abajo Pulsando L Y después Enter O por medio Del menú Dibujo Line Una vez Pulsado Línea De cualquier Manera Pinchamos En cualquier Punto Con el botón Izquierdo O el ratón Y pinchamos Otra vez Para finalizar La línea Si deseamos Hacer Más Seguiremos Pinchando O si no Pulsamos Enter O el botón Derecho Del ratón Ver ejemplos Una utilidad Muy importante A realizar Este tipo De dibujo Con el mouse Es el uso De author Mirar La casilla Debajo O pulsar F8 Para activarlo ¿Cuál es Su función? Crear líneas Crear ángulos Preciso De 0 90 180 El tercer Método Es el uso Del teclado Y la asignación De coordenadas Este método Es utilizado Con frecuencia En la clase Asistida Por computadora De los institutos Y universidades Para enseñar A los alumnos A realizar Prácticas Mediante Órdenes Directas Mediante El teclado Utilizando Así El método De las coordenadas De las coordenadas De autocad Veamos un procedimiento Ejecutamos el comando Línea Lo podemos hacer Digitando L Pulsando Enter O Directamente Mediante el comando Precisamos El primer punto Que será El punto A Una vez Hecho esto Nos aparece Precise El siguiente punto O deshacer O deshacer Por lo que Nos pide El segundo punto Para la recta B Para introducir El punto B Y de recto de punto Escribiremos Los siguientes Comados Precisaremos El punto Siguiente Escribimos Arroba Cero Coma Menos Setenta Y pulsamos Enter Precisaremos El siguiente Punto Arroba Ochenta Y cinco Coma Cero Enter Primer Ejercicio Luego de haber Visto El capítulo Te invito A que Trates De realizar Este procedimiento Que te llevará A la creación De una figura Utilizando Los comandos Del teclado Así que Te mostraré En breve El resultado Que deberá Arrojarte Estos comandos Siguiendo Las intrusiones Al final Deberá de Quedarte Un ejercicio De esta forma Así que Practicalo Desarrollalo Y nos vemos En una Nueva entrega Un ejercicio Deberá Un ejercicio Gracias.